¡Gracias! 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 En este presidio agradecer a la regidora de Secretaría Pública, Laura Margarita Costa. ¡Gracias! 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 Jefe del Departamento de Prevención Delictiva, licenciado Rodolfo Morales. ¡Gracias! 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 Presidente del Observatorio Centro Sur, Chihuahua, licenciado Gerardo Chávez Aldaña! ¡Gracias! 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 A continuación quiero pedir la intervención de palabras de bienvenida del subdirector Javier Benavides González Muy buenos días tengan todos ustedes con el permiso del presidio que ya fue debidamente presentado me da mucho gusto ver tanta gente tanta gente animosa en este evento un evento que es precisamente para ustedes a la presidencia municipal la elección de seguridad pública nos ha quedado muy claro que necesitamos trabajar en prevención que si realmente queremos combatir los delitos es trabajando en prevención y estos talleres que son para ustedes son precisamente para de alguna manera aportar a prevenir que nuestros jóvenes que nuestros adultos se capaciten aquí para que puedan conseguir mejores trabajos para que nuestros jóvenes dejen de estar en las calles es la finalidad de este y otros talleres más que se van a abrir veo muchas damas se va a abrir el taller de postura también en las instalaciones de seguridad pública quiero decirles que las clases aquí son totalmente gratuitas que al terminar el evento los que estén interesados en discribirse acudan por Rodolfo ya una vez por el señor Rodolfo ya una vez que se termine el evento y que conozcan bien las instalaciones que vean de qué cuáles son los oficios que aquí se están en este quiero agradecer claro que primero al presidente municipal por el apoyo que nos ha dado al licenciado Gerardo Chávez que nos ha apoyado fuertemente en este promedio y también al licenciado Jorge Márquez director de CECATI 142 que nos está haciendo el favor de apoyarnos con los maestros que son los que dan aquí las clases de aquí los jóvenes los adultos que salgan ya una vez que termine su curso van a salir debidamente acreditados de que son electricistas herreros mecánicos y así de igual manera será que nosotros también es que se van a implementar yo con esto pues les quiero agradecer nuevamente su presencia es grato ver tanta gente de de las colonias gente que va a ser beneficiada y que tengan un buen día gracias 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 escuchamos este mensaje del presidente municipal de la edilicia es contador público Caño Beltrán muy buenos días tengan todos ustedes primero que nada a la gente de los los urbanos que nos acompaña muchas gracias por su presencia nos permiten que este evento tenga el real que requiere porque es un evento para nosotros trascendental a través de seguridad pública municipal hemos adoptado una mística una filosofía en la creencia de que es mejor prevenir el delito que combatirlo la mejor manera de combatir cualquier delito es acciones de prevención esa es la idea de estos talleres talleres que fueron denominados hogares libres de violencia pero que tienen un objetivo mucho más amplio el objetivo primordial de otorgar la oportunidad a nuestros vecinos a nuestros ciudadanos a nuestros amigos familiares seres queridos de aprender un arte aprender un oficio por eso le agradezco alincio marquez gracias jorge por esa oportunidad de hacer ese convenio esa coordinación con seguridad pública para traer aquí a ustedes hacia su colonia traer la oportunidad de accesar una gratuita a estos talleres de electricidad guerrería mecánica automotriz ya lo comentó el comandante Benavides que tendremos de costura allá en el complejo de seguridad pública ojalá mucha gente se interese en él y se inscriba para que aprenda cosas que le pueden servir de su hogar y que nos mantienen ocupados en vez de estar preocupados agradezco también la presencia de Gerardo muchas gracias Gerardo Chávez Andaña del observatorio ciudadano muchas gracias por acompañarnos yo sé que hemos hecho esa sinergia de trabajar en equipo en las autoridades municipales en el sector empresarial y la sociedad civil gracias por tu compañía Gerardo a la regidora de seguridad pública Monique gracias Monique por su colaboración tan importante en llevar esa tranquilidad a nuestros hogares aquí en Benicis gracias por su trabajo al comandante de seguridad pública gracias comandante Figueroa porque su conocimiento y su vasta experiencia nos ayuda a sacar adelante proyectos que seguramente batallaremos más sin el concurso de su inteligencia y su preparación gracias comandante por tu trabajo y por supuesto a Rodolfo Morales le deseo gracias por estar aquí físicamente atendiendo a los delicienses en estos talleres le agradezco mucho todo el trabajo que está haciendo en prevención del delito en el área de prevención que tienen seguridad pública y que ya lo hemos visto a través del programa DARE y a través de esos talleres de prevención de la violencia gracias por su apoyo quiero saludar afectuosamente a nuestro síndico municipal Rodotello que es aquí el vecino más querido de todos ustedes aquí en los lotes urbanos y yo sé que merecidamente gracias Rodotello por su trabajo les comento que este tipo de talleres que son financiados con el subsidio de seguridad el subsegún nos apoyan mucho aquí en delicia no sólo para equipar a nuestra policía preventiva porque nos permite comprar patrullas nos permite comprar bicicletas motocicletas nos permite comprar uniformes de nuestros elementos de seguridad pública pero también nos permite este tipo de talleres de crecimiento social y humano nos permite de verdad que nuestros ciudadanos tengan la oportunidad de aprender cosas nuevas es por ello que es tan importante que Delicias tenga acceso a este subsidio y que cumplamos con todas las reglas con presidencia municipal para no perder este estímulo que son 10 millones de pesos hoy fueron 10 millones 170 mil pesos para este año 2015 que complementan el trabajo en seguridad pública y el presupuesto que lo ponen ustedes con sus contribuciones de prediar y con su apoyo siempre es interesado hoy estamos pues en los urbanos una colonia muy querida de las más antiguas delicias y que tiene gente muy buena y que queremos que reciban los beneficios que otorga el gobierno federal el gobierno estatal y que lleva a cabo el gobierno municipal saludo con mucho afecto a Miguel a Guntis creo que se le extraña mucho lo extrañamos mucho porque es una persona muy querida de Delicias y muy querida a lo personal por todos nosotros porque ha dedicado muchos años de trabajo comunitario gracias químico por tu trabajo gracias por acompañarnos a la Universidad Vizcaya de las Américas le deseamos López le desean gracias por acompañarnos y a los medios de comunicación llevar a la ciudadanía de Delicias este tipo de noticias llevar a la ciudadanía de Delicias la nota de que seguimos trabajando en ser mejores ciudadanos de que cada peso de nuestros recursos públicos es destinado a ustedes ya sea en obra pública o en programas sociales este programa social de talleres aprender oficios para tratar de evitar esos actos de violencia intrafamiliar es algo noble yo los exhorto a todos los vecinos que lleven esta noticia a su gente que se le inscriban y que aquí hay muchas cosas que aprendemos bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos en la inauguración de estos talleres para prevención del delito gracias a todos gracias gracias